Durante más de cuatro horas, abogados y familiares de los más de 70 presos políticos expusieron a Darwilyan Saab y su equipo las violaciones a los derechos humanos de las cuales son víctimas. Yo pregunté en la reunión si la defensoría del pueblo y si el defensor del pueblo va a pedir la libertad de los presos inocentes o si va a ser cómplice de un régimen que persigue y que tortura. Debemos ser justos con la verdad. Esa frase la dijo hoy el defensor del pueblo Tarek Uyansab y yo cerebro esa frase. Ante esa situación, la condición física de la capitana Salazar, por ejemplo, el caso de los estudiantes que están en el Sevin, el caso de Vasco de Acosta, es decir, son muchísimos de los casos que la defensoría del pueblo debe actuar inmediatamente para preservar no solamente los derechos humanos, sino la vida de las personas en este momento. En esta reunión se evaluaron las condiciones de cada uno de los casos y el trato degradante que reciben los familiares al momento de la visita. De todos los que de una u otra manera en las cárceles se saben que están visitando a presos políticos, están siendo vejados. Eso le toca dirimirlo y analizarlo con el gobierno a la defensoría que es dirigida ahorita por el Tarek Uyansab. Trascendió que el defensor está a la espera de conocer el texto de la ley de amnistía que se presentará ante la Asamblea Nacional para fijar su posición al respecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!